¡Suscríbete al canal! No está repleto el lugar Pero el público está simpático Miren muy bien, miren para acá ¡Dos! ¡Uno! ¡Dialis tiene la licuadora, señores de la ganga! Ahí está, ya llegó Tienen que agarrar las monedas que están ahí ¡Se acaba el tiempo! Está la fábrica de Navidad con 100.000 en efectivo Para dar felicidad a 100 ganadores Dejamos tu propio combo y compra sin entrada Con 60 días de gracia y dos cotas gratis Recuerda, los 100.000 de la ganga te darán felicidad Con precios de Bahía con garantía comprobado ¡Marimar! ¡Coste un beso! ¡Ay! ¡Ay, papi! ¡Ay, mami! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh!